Hola a todos, soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien volvió la jornada de las finales de la NBA, volvió la gran actualidad y también lo que ha vuelto son los Warriors que conocíamos ya desde hace tiempo, volvieron a demostrar su gran poder en ambos lados de la pista, tanto en ataque como en defensa, y ganaron un partido que estaban completamente obligados a ganar porque no podían permitirse el lujo de ponerse con un 0-2 en contra y luego viajar a Boston para intentar levantar una serie que tal vez ya podría estar tocada, pero estos Warriors, si hay un equipo capaz de hacer grandes cosas y de superar grandes obstáculos, ese equipo es el conjunto de Steve Kerr. Se cumplieron las declaraciones de los jugadores de esta franquicia, en las últimas horas todos apuntaban Stephen Curry, Clay Thompson, Dremont Green, el equipo técnico, que sí, que iban a jugar un poco más con esa sensación de urgencia, pero que dentro de ese caos era un caos controlado, había confianza, no había pánico, confiaban plenamente en sus capacidades, ganaron 107 y au, 88, una victoria en la que clavan la bandera y enviaron un mensaje bien claro a los fans de Boston, no empecéis a celebrar el campeonato, que esto es muy largo y delante tenéis a un rival que en los últimos años y actualmente también sigue dominando. Hablaremos de ese tercer cuarto completamente arrollador. Luego, más adelante en este vídeo, entraremos más en detalle de todo lo que ha sucedido de las polémicas de la no expulsión de Dremont Green. Luego también comentaremos el flojo partido de Marcus Smart y Al Horford, del nuevo récord negativo histórico que ha conseguido Jason Tatum, del cual no estará demasiado orgulloso. También comentaremos lo de Stephen Curry, que se va acercando otra vez a ese MVP de las finales, ese premio con el que lleva soñando desde hace tanto tiempo y tiempo. Tenemos nuevas declaraciones, declaraciones importantes, salseantes, que comentaremos y un mix de muchas cosas. En breves llegamos, pero antes tenemos que repasar una actualidad que también viene fuerte, viene apretando muy y muy fuerte. ¿Empieza el principio del fin de los Utah Jazz de estos últimos años? Pues cuidado, eh, porque Quinn Snyder renuncia a su puesto de entrenador después de ocho temporadas en el equipo de Salt Lake City. Informó Adrian Gognarowski, todavía le quedaban dos años de contrato. Utah Jazz, de hecho, intentó convencerlo. No, por favor, quédate, no te vayas, al menos agota el contrato. Pero Snyder dijo que no, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que no lo ha hecho mal del todo, sí que es cierto que tal vez no ha cumplido con las expectativas de ciertos fans, pero Utah al final acababa siendo una amenaza, vamos a decir, una amenaza de la conferencia oeste. Estas fueron las palabras de Quinn Snyder. Siento que los jugadores necesitan una voz nueva para poder seguir evolucionando. Lo que se sabe es que Utah Jazz ya de inmediato ya está trabajando día y noche, aprovechando cada minuto en esa búsqueda del nuevo entrenador, del nuevo capitán, que ayude a Utah Jazz a volver a ser, o a seguir siendo, más bien dicho, un equipo top y un equipo referencia del salvaje oeste. Cuidado, porque tal vez esto, como hemos dicho, es el principio y el fin de Utah Jazz. ¿Cuál será la próxima salida? ¿Será, por ejemplo, la de Donovan Mitchell? ¿Será la de Rudy Gobert? Lo que sabemos es que Donovan Mitchell, uff, cuidado, ¿eh? El jugador estaría sorprendido y decepcionado por la renuncia de Quinn Snyder y, además, también estaría inquieto, desconcertado y preguntándose qué significa eso para el futuro de la franquicia. Tenemos que recordar un pequeño gran detalle. Donovan Mitchell, cuando decidió firmar ese contrato super máximo, tuvo muy en cuenta y era una pieza clave que Quinn Snyder, el entrenador, ya ahora mismo no está. Recordemos que esa renovación la firmó en el 2020, tampoco hace demasiado tiempo, por lo que en este mismo informe se comenta que Donovan Mitchell también estaría tratando de procesar qué significa para él, a nivel individual, la salida de Snyder. Cambiamos radicalmente de tema y vamos con una cosa muy curiosa de Colin Kohardt, que comentó en The Volume Spurs, compartió ese gráfico de los top 20, las top 20 estrellas de los últimos 20 años. En ese top 5 encontramos a LeBron James, Kobe Bryant, Stephen Curry, Shaquille O'Neal y Kevin Durant. Y si seguimos mirando y observando, cuidado, ¿eh? No aparece Russell Westbrook, mucha gente enfadada en plan, pero por favor, esto que es que gran falta de respeto. Yo creo que también me sumo a esas quejas e incluso me voy a quejar por la posición lejana de Tim Duncan y especialmente la de Viernovitz, que no alguna posición un poco mejor sí que podrían tener, ¿eh? Sobre LeBron James, que ocupa esa primera posición, le tendremos que cambiar el nombre, ya no se va a llamar LeBron James, tendremos que empezar a llamarle LePodcast James, pues podría ser, según su último tuit, podría estar acercándose su nuevo proyecto, un podcast, un programa de radio. Ya veremos al final qué terminará saliendo, pero si sale lo tendremos que escuchar. Sí o sí, novedades importantes de la expansión de equipos de la NBA desde hace ya un tiempecito, bueno, desde hace años, ¿eh? Desde hace años se lleva comentando la idea de que llegarán nuevos equipos en la NBA, pero hasta hace pocos años la cosa se ha ido intensificando cada vez la temperatura más y más elevada que si Seattle vuelve, los Seattle Supersonics, que si tendremos un equipo nuevo en Las Vegas, pues Adam Silver, el comisionado de la NBA, dice, bueno, rechaza esos informes que comentan que la NBA ya estaría con esa intención de expandir la liga después de la temporada 2023-2024. Comentó que es algo que acabará llegando, pero ahora mismo no, por lo que tendremos que esperar un poquitín más, pero amigos, esa expansión acabará sucediendo. Conocemos más detalles del tipo de contrato que estaría buscando Colin Sexton. Ya sabéis que Cleveland Cavaliers en teoría quiere seguir contando con él, Darius Garland también quiere que su compañero siga, pero él estaría buscando unos 20 millones por año para empezar. Información de Chris Fader. Comentábamos ya hace unos días el interés de Detroit Pistons de los Indiana Pacers, pues ojo porque se suma a otra franquicia. Y a lo último apunta que Washington Wizards también estarían interesados en Colin Sexton siempre y cuando llegue a través de un Sing and Trade. En breves llegamos al gran partido de la NBA, ese segundo partido entre Boston Celtics y los Golden State Warriors, pero antes quiero compartir con vosotros cuatro curiosidades de vuestro interés. La primera, Michael Beasley, número 2 del draft del 2008, un talento desaprovechado, vamos a decir, firmará, está cerca ya de firmar un nuevo contrato de 7 cifras con los Shanghai Sharks, seguirá jugando en China. Luego, atención con esto, se subastó una camiseta que llevó Kobe Bryant en su año rookie, también la llevó en dos partidos de playoff, por 2,73 millones de dólares. Tanto el comprador como el que vendía la camiseta querían permanecer en el anonimato, no sabemos ahora mismo quién tiene esa auténtica joya en su propiedad, información de ESPN. Tercer tema, tercera curiosidad, Andrei Wodala en su podcast dijo que se quedaría con Larry Bird antes que con Magic Johnson, seguimos con ese debate eterno, ¿eh? Magic o Larry, Larry o Magic, si queréis responder, pues lo podéis hacer perfectamente. Y Andrei Wodala añadió, no tenía defectos Larry Bird, puede jugar en cualquier época. Y hablando de grandes jugadores, hay un jugador que ya está retirado, que fue compañero de Tim Duncan, de Manu Shinobili, Tony Parker, Greg Popovich, David Robinson, un jugador que es uno de los mejores defensores de toda la historia, un hombre que fue tres veces campeón de la NBA, Bruce Bowen. Y yo me pregunto, a él como grandísimo defensor, ¿qué 5 jugadores le costaron más defender? Uf, tengo intriga, ¿eh? Pues vamos allá, Bruce Bowen nos ha respondido a esa pregunta. So, you were a great defender, can you name me, please, your top 5 players most difficult to defend? Top 5 most difficult to defend, Michael Jordan number 1, Kobe number 2, Tracy McGrady number 3, number 4, oh, wait, I'm sorry, I gotta go, Allen Iverson number 3, Tracy 4, and then it's a toss up with Ray Allen and the craftiness of Steve Nash. Llegamos ya al partido, ¿eh? Pero cuidado, porque antes de ese encuentro ya sucedieron cosas bien interesantes. Por ejemplo, mirad el look de Tate, tu mesa, chaqueta, yo la quiero, con Michael Jordan y Kobe Bryant, con los trofeos de la NBA, hablando de cosas bonitas a nivel de look, a nivel de estilo Shaquille O'Neal, presumiendo de anillo, madre mía, qué anillo, la pasta que debe valer. Eso, y finalmente, también hablando de camisetas, Gary Payton, leyenda y miembro del Hall of Fame, mirad el camisetón que llevaba para apoyar a su hijo, sale él siendo defendido por su hijo, ambos se llaman Gary Payton. Bueno va, amigos, como hemos dicho, Warriors estaban presionados para ganar, sí, estaban presionados, pero también cuentan con una grandísima experiencia que eso hace que puedan gestionar muy bien dicha presión y se puedan mover muy bien en esos escenarios donde hay nervios, donde hay tensión. Ganan 107 a 88 para poner ese 1 a 1 y como hemos dicho, ahora mismo son los favoritos para ser campeones de la NBA. En el primer cuarto, no jugó Andrew Wiggins, quedó descartado, pero sí que vimos el regreso de Gary Payton, que recibió una tremenda ovación, muy bonito verlo de vuelta, después de esa dura lesión que sufrió por culpa de esa acción de Dylan Brooks, Boston empezaba fuerte con 13 puntos de Tatum, 13 de Jalen Brown, pero Gary avisaba 10 puntos para él, para un total de 29 puntos y vuelve a estar primero en esa lucha para el MVP de las finales. En el segundo cuarto, la cosa seguía igualada, hubo tensión, nervios, contactos, nos fuimos al descanso con Warriors, ganando por una diferencia de 2, a pesar del mal partido de Clay Thompson, muy fallón y mirad cómo terminó, estadísticas duras, difíciles de digerir, pero amigos, Clay Thompson, estoy convencido que va a superar eso a nivel mental y en ese potencial tercer partido seguirá siendo una grandísima amenaza. Tercer cuarto, una vez más, empezó la fiesta Golden State, no sé qué hacen en el tercer cuarto, pero sacan toda la dinamita, todo el potencial, todos los fuegos artificiales y son completamente imparables, parcial de 35 a 14, Carri anotó la misma cantidad de puntos, el solito que todos los Celtics, de 14 puntos, además también ayudando y aportando en defensa, Warriors arrasando un ataque en defensa, mirad por favor esta imagen, Warriors metieron un parcial de 19-2 en los últimos 4 minutos y medio de tercer cuarto, la diferencia a nivel de mentalidad de intensidad fue completamente brutal. Este más 21 que firmaron en el tercer cuarto es la diferencia más grande en un cuarto en la historia de los Warriors en las finales, casi nada, y si queréis otro dato para entender esta paliza, entre comillas, Warriors dejó a Boston con un pésimo 37,5% en tiros de campo y forzaron 18 pérdidas, de hecho notaron 33 puntos de esas pérdidas, es la segunda cantidad más grande en las últimas 25 ediciones. Pero no todo fue bonito, amigos, porque antes de irnos al vestuario hubo esa gran polémica entre Draymond Green y Jalen Brown, Draymond Green ya tenía una falta técnica anterior, en caso de que lo hubieran pitado otra falta técnica tendría que marcharse ya, expulsado, no hubo falta, no hubo expulsión, el comentarista en la televisión comentó eso debería haber sido doble técnica en un partido normal, pero bueno, estamos en las finales, hombre, yo estoy completamente convencido que en un partido de temporada regular o incluso en una ronda que no sé las finales habrían pitado una doble técnica. Palabras de Draymond Green son las finales de la NBA, me he ganado un trato diferente, unas palabras que no han gustado para nada muchos fans de la NBA, especialmente los fans de Boston Celtics, ¿qué opinó Jalen Brown? Pues dijo, intentó bajarme los pantalones, me puso las piernas en la cara, ¿no? ¿pero esto qué es? La hermana de Al Horford también muy enfadada, si Draymond Green no puede superar a un rival, simplemente recurre al juego sucio. El entrenador de Boston, Udoca, también quiso sumarse a la fiesta, dijo, no me sorprendió que no pitaran doble técnica por las circunstancias en las que estamos. Vamos, haciendo referencia a que Draymond Green ya tenía una técnica que la pitaron de una manera muy temprana, estamos en las finales, Draymond Green expulsado de una manera temprana, pues no, todo eso no. Bueno, a todo eso, a toda la polémica de Draymond Green, el jugador sigue haciendo historia y se mete ya en el top 10 de máximos asistentes de toda la historia de las finales, eso sí, sigue lejos de la grandísima cifra que sorprende de Magic Johnson. ¡Ay, que no se me olvide! También vimos ese triple tan lejano de Jordan Poole, un triple histórico, es el tercero más lejano en las últimas 25 finales, un Poole que respondió últimamente, estaba siendo señalado y criticado porque había bajado muy considerablemente su nivel, pero hoy 17 puntos y se convirtió en el jugador más joven de toda la historia en anotar al menos 5 triples en unas finales. Y aprovechando que estamos hablando de triples, Stephen Curry también sigue haciendo historia, es la quinta vez que Curry anota 70 triples como mínimo en una edición de playoff. Y si quieres algún dato más, yo te lo doy, el Big 3 de Warriors ya suma 18 victorias en las finales, están a una de empatar el récord, de las últimas 50 campañas de los San Antonio Spurs, Manu Shinobili, Tony Parker y Tim Duncan en formación de Elias Spurs. En el último cuarto, no hubo remontada histórica, no vimos otra vez un cuarto de 40 puntos de los Celtics y mirad por favor también esta imagen, cómo bajaron Al Horford, Derrick White y Marcus Martin en comparación a ese primer partido. Aunque no todo es negativo, también tenemos algún dato positivo por la parte de los Celtics. Jason Tatum se convirtió en el Celtic más joven de toda la historia en anotar al menos 500 puntos en una edición de playoff superando a Larry Bird, pero eso sí, firmó un menos 36, es el más menos más bajo en unas finales en la era del play-by-play. Bueno, cracks, hasta aquí el video de hoy, que al video que ayuda a ir sacando más, un abrazo para todos y también un saludo para Ángel Luis Burgos, Edward Jiménez, que es su cumpleaños, felicidades para Alberto, Quique y Carlos, un abrazo y nos vemos muy pronto. Por cierto, hoy no ha habido sección, pero mañana doble sección, dejadme ya por aquí las preguntas. ¡Gracias!